Expertos políticos analizan el primer mes de gestión del presidente Lenín Moreno. Aseguran que los pasos que ha emprendido para extender un diálogo nacional son positivos, pues podría marcar una diferencia clara con lo que el país ha vivido en los últimos 10 años. A punto de cumplirse el primer mes de gestión del presidente Lenín Moreno, analistas políticos hacen un balance de estos primeros días de gobierno. Aseguran que Moreno está haciendo un gran esfuerzo para marcar su propio estilo y una muestra de esto es el diálogo nacional emprendido como política de Estado. Era necesario porque llegamos a una dinámica política electoral muy confrontativa. Entonces para, digamos así, enfriar el ambiente social y político, era muy necesario este tipo de acercamientos y gestos, como dije, como institucionalizar el diálogo. Si tiene verdadera vocación de diálogo y continúa en esa línea, creo que podrá ir poco a poco imponiendo y tendrá que salir de esa rémora que tiene con una serie de gentes todavía del corregismo infiltrados de su gobierno. Que eso lo diferencia grandemente del anterior régimen. Extender la mano y sentarse a dialogar con la oposición, con empresarios y trabajadores, da la pauta de una diferencia marcada. No necesariamente eso significa que el gobierno puede ir por otra orientación, pero sí tomar en cuenta de alguna manera, por lo menos escuchar las posiciones de las autoridades. Ojalá no se quede en la dada de mano, ojalá no se queden las sonrisas de momento, y ojalá se materialice. Yo tengo todavía dudas, pero prefiero ser positivo y esperar que todo salga bien. Que esto ha provocado sin duda incertidumbre en el partido de gobierno, pues se han registrado diferencias entre el presidente Moreno y el expresidente Correa. Para Marco Navas, esto podría significar un remesón interno que puede ser positivo. Hubo un hábito, más bien monológico, y pasar a un modo dialógico es un poco complicado en el sentido de que hay que decodificar ciertas formas de reaccionar frente a las cosas. Pero si sale fortalecido, como yo creo, Alianza País, de ese desafío, va a ser un partido político mucho más incluyente. León Discrepa asegura que estas diferencias, sin duda, terminarán por romper la hegemonía del poder absoluto. Estos grandes movimientos no tienen heredero, y Correa no tiene heredero, y esto queda demostrado. Probablemente su partido entrará en crisis, probablemente su movimiento se romperá, porque ciertamente prevalecerán las dos líneas. Ahora habría que ver cuál de las dos tiene más poder para imponerse. Son las conclusiones a las que llegan estos expertos políticos ante el primer mes de gobierno de Lenín Moreno. Informo Javier Gallo.